Reconoció el líder del sindicato Fernando Marrufo Martín, quien pidió a los cozumeleños anotar el número de placas y económico de las unidades y reportarlo de manera inmediata a las oficinas para que sean sancionados. Se ha manifestado, lo de siempre, que no se les hacen paradas o exceso de cobros o algo y se les ha atendido a toda la gente que se ha acercado. Es importante que anoten lo que es su número, el número de la placa, todos los carros están plenamente identificados y a la hora que fue para que nosotros podamos ya mandar a llamar a los choferes y ya lo... Así es, pero cualquier persona que requiera de un servicio, un taxi, si está pasando en ese momento, el taxista está obligado a detenerse para prestar ese servicio. No necesariamente tiene que decir que porque está asignado al muelle, no. Entonces, en general. En más información, aseguró que hace falta solamente un 5% del parque vehicular que cambie sus placas como le exige la Cintra y que los llamados postureros son un total de 80 taxis, los cuales deberían de tener a la vista los permisos de la recaudadora de rentas. Bueno, pues ahorita ellos ya tienen las placas, nosotros ya estamos emplacando lo que es cuestión de toda la flotilla de taxis, estamos a un 90-95% ya emplacados, faltan un 5% cuando mucho. Los compañeros ya se les está exhortando a ellos que emplaquen, pues de hecho ya Cintra ya estuvo, hizo un reten la semana pasada, se les invitó a ellos para que asistan a emplacar, ya se han estado acercando. Ya Cintra va a implementar otro reten lo que es la próxima semana, pues ya es cuestión de los compañeros si no están regularizados. ¿En cuestión de los postureros cómo sigue? Los postureros siguen igual y los postureros tienen que tener su permiso visible, nosotros pagamos un permiso a la recaudadora de renta y con ellos están permitidos. Todos los postureros tienen que tener sus permisos visibles. ¿Cuántos son? Son 80 postureros. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancourt.